Hola amigos, San, voy a hablar sobre el beneficio de la caminata en ayunas, la caminata de la mañana. Alguien me dice, pero, ¿por qué tanto énfasis en no desayunar antes de empezar a caminar? Es muy sencilla la respuesta. En el cuerpo tenemos diferentes compuestos que dan energía. Cuando desayunamos y después hacemos ejercicio, vamos a deplorar, vamos a usar la energía que viene de ese alimento. Al caminar o al empezar el día caminando sin comer, vamos a usar la energía que está guardada en nuestro cuerpo. Empezar el día corriendo, caminando, es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a atacar esa grasa porque el cuerpo va a empezar a pedir energía y esa es exactamente la energía que el cuerpo está usando para el movimiento y para rellenar esos espacios energéticos que estamos consumiendo al hacer ejercicio. Es muy, muy importante que después de la caminata desayune y no espere más de media hora o 45 minutos porque lo que queremos hacer es que el cuerpo pare de usar la grasa visceral y empiece a usar otras fuentes de energía, las que están en el estómago, porque después de media hora o 45 minutos, el cuerpo sigue generando calor, el cuerpo sigue generando, buscando energía y lo que va a hacer es que va a venir de los músculos y no queremos perder masa muscular. Vine a caminar a un lugar diferente, este es Naranjo, era de mi zona de confort. Mucha gente me ha dicho hola hoy, lo cual es diferente cuando voy a caminar a Sarchi. Sin embargo, es bonito, me da gusto ver mucha gente corriendo, haciendo ejercicio. Naranjo es un lugar precioso, toda la gente de Naranjo, we love you, bye. Naranjo es un lugar precioso.